Muy buenos días compañeros, amigos, visitantes a la Casa del Pueblo en este segundo día, la jornada hermosa que hemos tenido hoy ayer en el marco de la primera feria del libro Luis Alberto Sánchez, coincidente de 27 y 28 de julio. Y hoy día, como estaba ya programado, tenemos la conferencia de nuestro querido compañero Fernan Galilio Leca, autor de cuentos infantiles, de muchos cuentos infantiles, ya algunos llevados a la pantalla grande, como se dice, al cine, y circulando por todo el mundo. Ahora nos hago compartir el espíritu de su novela, perdón, su cuento, de su cuento, Milagros, una oscita extraordinaria. Bueno, en la mesa, por supuesto, nos acompaña el autor, Hernán Garriolito, y Manuel Hernán, nuestro amigo, gran amigo, es un profesional, un editor, y va a hacer los comentarios de la obra. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación, Fernando, gracias por la invitación, y acompañarte siempre, cada una de estas obras que tú vas publicando, y que viendo, y compartiendo, ¿no?, con los niños. Hernán ya tiene muchos años en este oficio, ha llevado sus libros a casi todos los países del mundo, tiene muchos libros traducidos y incluyendo las películas, y siempre me sorprende cómo Hernán logra en sus historias acariciar a los lectores a través de cada uno de los detalles y las palabras. Siempre ellos buscan dejar un mensaje, sin ser un libro educativo, sino hay un mensaje ahí, dentro de esta recreación de palabras, dentro de este arte de musicalizar las letras, va llevando diversos personajes y diversas situaciones. Por eso vemos que todas sus obras, en abundancia, han podido llegar a casi todas las escuelas del país, y también en el exterior. Recuerdo alguna vez que tuve la generosa invitación de Hernán, en la Feria del Libro de Botán, que fuimos a hacer una presentación, narrar una parte de su historia, y los niños y los propios encargados de la editorial en ese momento quedaron muy gustosos y muy agradecidos por las letras y las palabras que él ponía en cada una de sus historias. Y Milagros, una cosa extraordinaria, es como muchas de sus historias, que tiene un eje, la nacionalización, la nacionalidad de cada uno de los lugares. Él trata en cada una de sus historias de combinar algunas palabras divas con el español y mostrar lugares existentes y lugares creados sobre una idea mágica de lo que sería un espacio nuevo y real. Yo creo que Hernán siempre trata de construir en esta fantasía ciertas realidades que él quisiera que existieran. Cuando uno se adentra en esta historia de Milagros, que es una osa que pasa de un espacio familiar, donde nace, en el campo, en el bosque, y luego va recorriendo ciertas situaciones, que después llega a un espacio de reserva de cautiverio, se reencuentra con los hombres, en donde con ellos va construyendo un vínculo de valores, y en esa ruta de ella buscar, a través de los valores como es la valentía, el lograr cumplir una promesa, el lugar, el llegar a tener una relación de salvar a algunos personajes de la historia, de ciertas situaciones de riesgo, en las cuales ella logra compenetrarse con esta comunicación de vínculo entre el hombre y la osa. Yo creo que en cada una de estas partes de la historia, en donde ella llega a encontrarse con su mamá nuevamente, donde está el cuidado de los hermanos, donde también él, ella, logra descubrir a ese zorro, a ese zorro listo, cuetón, que realmente quiere lograr pasar esta aventura, que finalmente termina en su propio salvar vidas, esa búsqueda de salvarse. Yo me sorprendo mucho siempre en las historias de Hernán, que siempre tiene esa búsqueda de salvarse, ¿no? Él, en la historia, coloca una frase que yo ya lo he leído en otro cuento, en el abuelo del bosque, que rescata a este personaje, que fue, recordará a un ex luchador que fallece en la selva amazónica, y donde él siempre pone esa frase que fortalece mucho el hecho de terminar en un espacio rodeado de árboles y de pájaros, y un lugar donde salga, ¿no? El bosque es un lugar donde salga. Y eso es lo que él siempre quiere demostrar en cada una de las historias, como el lograr rescatar a una osa, rescatar, si es sí mismo, rescatar a las personas y sobrevivir y construir, nuevamente, digo, un vínculo sobre ese espacio tan nuestro, que es el bosque, en donde él trata siempre de decirle a los niños, ella protege el bosque, ella disfruta del bosque, es su admitario el bosque de todos ellos, y hay personas, o que incluye seres humanos, que protegen, que existen realmente, que protegen el bosque, que protegen a los animales, y hay que proteger ese espacio que es de todos. Él siempre trata de lograr en que este mensaje detone los niños, en la familia. Y es una habilidad, y le agradezco mucho a Hernán, porque en este momento necesitamos que los niños, a través de la literatura, a través de la lectura, a través de la heroicidad, ¿no?, a través de esa búsqueda, de ese escapar, de ese regresar. Es interesante como ella siempre escapa de sus lugares de rescate, pero al final termina tomando la decisión de entrar nuevamente, y luego tiene este espacio natural en donde retorna, y luego construye una familia. Hay una pérdida dentro de esto, que es parte de la vida, pero ella sigue concibiendo una familia. Y ese vínculo de familia es tan fundamental ahora para todos nosotros. se va a escredajando, a veces con discursos, la familia. Y él trata de recatar el valor de la familia, el valor de la libertad, el valor de mantener el patrimonio ecológico, el patrimonio sano que tenemos en el país, que es a través del bosque. Y de paso, valoriza a algunos animales como vemos ahora la osa de Antiojos, o vemos el zorro, y otros en los cuales él va construyendo, además muy vinculado a personajes quechuas, en donde él siempre hace esta búsqueda mixta de palabras quechua en español para señalar en algunos lugares, en donde nos va demostrando lo que es nuestra cultura. La cultura peruana es una cultura mestiza, y ese mestizaje él siempre lo pone en sus cuentos, y lo resalta, y lo fortalece, y ese mestizaje no construye mi enfrentamiento, sino construye un pingo tan fundamental para reconocernos como nación, como país, como peruanos. Él, en cada una de sus historias, Hernán, siempre busca esa integración, esa identidad, esa construcción de personajes hacia uno solo, y si hoy día estamos en el 28 de julio, definitivamente esa peruanidad que él construye en sus libros es el orenaje al nacionalismo y al amor que él tiene por el Perú. Y todo ese amor lo vincula también y todo lo que estamos acá con el Partido Aprilista. Hemos visto siempre la lucha del Partido en lo que es lo nacional, el vínculo tan fuerte de lo social y el respeto al ser humano. Esa fortaleza que se tiene en cuanto a los principios, él lo manifiesta en cada uno de sus cuentos y lo manifiesta ahora en esta historia Milagros, una zorra extraordinaria. Hace dos días estaba en la graja por con que justamente ahí tienen un zoológico y veía los osos ahí, el ososo ahí recordaba, decía, bueno, esto puede ser milagros, ¿no? Acá tienen muchos milagros de repente que están aquí y encontraba también casualmente ahora que veo la imagen del libro que voy a mostrar, miren, este es el libro, veo, estaba el zorro rurú, ¿se acuerdan del famoso zorro rurú? Ahora está rescatado en la graja por con como viven muy bien, ya tienen su pareja ya, así que ya no está tan solo, ya la tiene con quien compartir y ha hecho familia, entonces, y recuerdo mucho una imagen cuando al zorro rurú lo llevaron a la granja por con que está, que levanta su músico y siente la brisa de los almas y le trae recuerdos. Entonces, hablamos de cómo se rescata, cómo se siente rescatado y eso es lo que está acá en cada una de esas historias, cuando los animales levantan su hocico y sienten la brisa de su hogar y eso es lo que Hernán ha querido demostrar acá, la importancia de la familia, de la valentía, de la persistencia y finalmente el hogar que es el que tenemos todos en el hogar. Gracias. Bueno, buenos días con todos, con el señor Fernando, con el señor Ancho y hasta más que june. Hoy me levanté muy temprano pensando en que tenía el compromiso de venir acá, hasta ahí he estado en Puno, en Zangaro, como le contó el compañero Fernando Lindo. Y estas horas de la mañana son maravillosas porque lo planeé el día, piensa qué es lo que va a hacer y que hoy día tenía que hacer algo muy importante y estar con ustedes acá. Y me levanto muy temprano, yo ancho temprano a Taini en Zapao Pincha. Yo me levanto muy temprano todos los días y creo que son las mejores horas del día para pensar. Estoy muy contento de estar acá. Antes que nada quiero felicitar a mi querido compañero Sonalo Lindo y a esta base de Piraflores por esta gran idea. El partido siempre fue un refugio de intelectuales, de escritores, de artistas, de músicos. Nos acompaña Ernesto Cardín, hoy en día nuestro director del cine más importante dentro del partido para quien pide un aplauso. Y nosotros, escritores, somos 30 y tantos invitados a esta feria del libro. Creo que es una gran idea Fernando cuenta conmigo, esto tiene que ser una tradición del partido. Y hace unos momentos Manuel se refería a veces como uno tiene frases que lo marcan. Y mi primer contacto con esta zona del Perú fue cuando estaba haciendo mi tesis en el 81. Que fui por tierra desde Lima en su momento hasta Yorimahuas manejando yo. Y en un momento llegué a Balsas, justo antes de Balsas, como uno va en Celentín a Balsas tiene que cruzar el Marañón. Y en el momento que iba a cruzar mi emoción, me acordé de decir alegría en la sentencia de otro. Río Marañón, tú tienes tus aguas, eres grande y fuerte, tú tienes tus aguas y yo en mi corazón. Río Marañón, déjame pasar, tú tienes tus aguas y yo en mi corazón. Y oí ese puente y dije eso antes de cruzar el Marañón. Se me quedó grabado de por hoy y después el pueblito de Balsas y todo eso va a ser recatado años después, en 2013 cuando escribo la novela original que es esta. Este es el libro que salió de la película. Y les voy a contar la historia del cuento de la novela y después cómo sucedió todo y algo de milagros. Yo ya había escrito no sé, 20 libros para niños y algunos para grandes. Había hecho algunas películas, pues acá tengo una que voy a dejar acá, que es Dragón es Destino del Fuego que está basado en John John y el dragón del lado de Iquicaca. Y también había sido traducido a varios idiomas. Esto ha salido recién, lo están presentando en la Feria de Libros. Es a mi cuñado de ocho palas. Está en quechua y en español y en cómic. Pero siempre se ha generado incluso cuando el feminismo se ha hecho muchas de las cosas de las ideas que tomé para hacer cuentos fue desde cuando era ministro recorrer el país. Pero en el año 2013, 2014, recibo una llamada del extranjero. Me hablo de un tipo de inglés. Soy Rob Williams de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. Se me arreglan así. Mire, lo llamo porque quisiéramos escribir un libro. Yo le dije, mire, señor, yo no escribo a pedido, es decir, escribo lo que quiero. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Dice, no, señor, me han expresado mal. Yo quiero contarle una historia para que usted la cuente al mundo. Dije, bueno, cuéntenla. No, me dice, yo voy a Lima y quiero ver con usted personalmente. Él llegó a Lima y yo había tenido una experiencia similar porque Piratas en el Callao me hicieron comprar los derechos para hacer una película y finalmente la película hice yo mismo. Fue el inicio del cine animado a la América Latina. Pero dije, bueno, que venga. Llegó, me junté un café con él y me cuento una historia. ¿Saben, chicos, que milagros existe de verdad? Pues, abríles, expresiones de fuerza. Resulta que en el año 2003 un avión de la aerolínea TANZ, una aerolínea se estrella en Chachaporia y había 46 personas y mueren todas. Donde varios días están buscando el avión, los restos del avión y los... a ver si había sobrevivientes. finalmente un campesino encuentra los restos del avión cerca de Chachaporia hacia el medio del bosque. Es el aeropuerto más difícil de aterrizar de todo el Perú por si acaso el piloto y me consta. y el avión se había estrellado y el avión se había estrellado y había 46 personas que habían fallecido. Bueno, llega la prensa, etcétera, y lamentablemente recogen los cadáveres y los trasladan para que si es de a dos puedan disponer de ellos. Lo que no cuenta el campesino es que un pedazo del avión había matado a una osa y había sobrevivido a su serra, chiquitita, que era tan chiquita que si la dejaban ahí se iba a morir y el campesino con buen corazón, Pedro se llamaba, se la lleva a su casa en Montaral, en el departamento de Amazonas y la mete en una jaula con la idea de protegerla, pero estaba equivocado, esto es un animal silvestre, pero la mete en la jaula hasta que algún vecino piensa que eso es, que está mal y le avisan en reno, el de Reina viene e incauta la osita, que ya le habían puesto un milagro porque era un milagro que hubiese sobrevivido. En el libro, en esta versión, van a ver, por acá está al final, acá está el acta de incautación de milagros. Milagros de verdad, de verdad, existió algo que le quiero insistir. Le incautan y se la llevan a una reserva para proteger el rescate de osos en Chaparrín, cerca de Chiclayo. Hay esta reserva comunal, que es Boque Seco de Chaparrín, donde un grupo de peruanos liderados por los líderes de la comunidad y Heinz Plenge, que es un peruano fotógrafo que se va a vivir allá, crean una reserva para rescatar osos. Ahora estamos en temporada de círculo y muchos círculos tienen osos, capturan a esos osos, pero les hace un daño, les cortan los colmillos y los maltratan y les pegan. Yo cuando tenía, le decía, iba a los círculos porque quería ver los animales. Me costó mucho tiempo entender que los círculos no son un sitio para tener animales. Pero también hay muchos peruanos que creen que cazar osos es un deporte y van y los matan por deporte porque ni siquiera se lo van a comer o ni fuera un venado o van a usar su piel para algo. Pero hay muchos cazadores fugitivos de osos. Tengo un hijo que está eventualmente en la Purina y hace como una semana me contó que un comunero se acercó a decirle que se quería ir a cazar osos. Y por supuesto le dije, bueno, denuncia con la policía porque eso está prohibido en el Perú. Bueno, me cuentan toda esa historia y esta osita la llevan a Lita. Entonces tiene un corral con un cerco eléctrico y la meten con otros osos que no se llama Cholita, etc. Ahí están todos los osos y los personajes existen de verdad. En el libro aún hay fotos mías con los osos. Y esta osita se empieza a escapar de ese corral con un cerco eléctrico. Lo primero que hace la primera vez hace un hueco debajo de la tierra y sale por otro lado y se escapa. Después se da cuenta que en el cerco eléctrico hay unos jeves que si se agarra a los jeves no le pasa corriente. Se agarra y se escapa. Y claro, los otros osos cuando se escapaban nunca habían vivido pues en una vía silvestre y los encontraban morimundos tirados por ahí flacuchentos a punto de morirse y los rescataban y los volvían a traer. Pero ahí le hagan el colmo esta osita cuando le cortan todas las posibilidades de salir por abajo por el agarrense un árbol de mango que había dentro del corral cuando se fue eléctrico y había un árbol de mango afuera y construye un puente con las ramas de los dos árboles de mango y se escapa. Esto llama a la canción de los zoólogos y empiezan a venir zoólogos de la Sociedad Zoológica de Frankfurt y dicen miren el único antecedente que hay de un animal que construya un puente o un primate o un chimpancés no hay ningún caso registrado ninguna osa que eso o algo así bueno y se vuelve a acabar mirá pero pasaba algo muy interesante cada vez que le encontraban le encontraban gordita y feliz no todo morir uno si esta gordita y feliz la agarraban y la traían el miedo a Chaparrín y era rarísimo porque como sobrevivía ella si de tan bevita la habían llevado ahí y salía al campo y sobrevivía y estaba feliz y gordita y uno de los guardaparques tiene una idea genial dicen oigan esta es una especie amenazada se están muriendo todos los osos se están matando pero si somos capaces de recuperar y reinsertarlos devolverlos al medio natural de repente podemos decir el milagro de que se empiecen a reproducir y dicen ya sé porque no las soltamos entonces instalan cámaras trampa en el bosque que son unas cámaras que cuando hay movimiento toman fotos y pasa un año y medio dos años la sueltan por supuesto y a los dos años se encuentran una foto la tengo acá que es estas fotos milagros se había pareado tenía su familia y tenía dos ocellos ¿no? y se convierte en el primer caso en la historia de un oso rescatado y reinsertado exitosamente en el bosque nuevamente milagros y ahora es su abuela por esa cosa y está ahí suelta en el campo que no feliz bueno me cuentan esa historia o en el que creen que hice tarde la quiero contar y le digo pero ¿por qué yo? y me dicen miren la especie amenazada quedan como quince mil ocho mil están en el Perú o de repente nueve mil entonces pensamos que tenía que ser un escritor peruano un escritor que le hablaba a los niños y lo hemos escogido y dije bueno perfecto me parece bien pero yo pues para escribir el son todo el fin de ayer este invitan o no yo no lo que usted quiere mi esposa hasta ahora no me perdona que me fui sola me lo saqué me quedan todos los días de hora con la película y esto todos los días me lo repite esta mañana me lo repite y me fui me fui porque yo quería y dije a ver para los chicos que quieran escribir normalmente como un escritor empiece a escribir escribiendo con la vista y yo hace mucho tiempo me di cuenta que uno tiene cinco sentidos correcto la vista el tacto el sabor el gusto el oído ¿cuál me falta? este me faltan los y el olfato dije bueno yo tengo que mis cinco sentidos tienen que experimentar eso para yo escribir esto bien me fui para allá y fue una cosa increíble increíble me quedé risa chavaca zorro pijaflores cóndores o sea todos los animales y está quizá no sé una hora de chiclay y yo no podía creer esto veía los osos y bueno empecé a pensar ¿no? y a sentir necesitaba yo exponerme a este medio natural para poder escribir y por primera vez en mi vida mientras empecé a escribir dije voy a hacer la película porque ya había hecho dos libreros que habían sido películas pero no lo había hecho pensaron hacer películas pero esta vez sentía que eso tenía que ser una película porque ¿cuál era la idea de estos zoológicos de la sociedad zoológica de Trump? y me decían miren si nosotros hacemos un paper científico para los zoológicos y si no se ha detectado un caso de un oso que ha sido capaz de construir un puente lo van a leer los zoológicos pero esta gente inteligente me dijo queremos que tú se lo cuentes al mundo para que los niños escuchen la historia y si la escuchan entiendan ¿no? que se puede salvar un espejo ¿no? dije bueno me fui feliz y mientras estuve allá pues viví una experiencia maravillosa pero yo ya había miren el oso tiene una larga tradición en el mundo andino y si ustedes se van a las fiestas patronales de muchas partes del Perú uno de los personajes es el oso que están bailando y están y aparece un personaje que es el oso y eso está en todo el Perú en la Sierra Norte al sur en todos lados porque en la tradición andina se dice que hubo un tiempo entre los hombres y los osos hablaban entre sí es decir que los osos hablaban el lunasimio la lengua de los hombres que es el techo pero que después se perdió y a partir de ahí empecé a construir la historia dije y así empieza la novela y así empieza la película pero vayan a ver y se hubo un tiempo entre los osos y los hombres hablaban entre sí pero llega un momento en que los osos se dan cuenta que sus hermanos que éramos nosotros los humanos empiezan a invadir su territorio y el primero en darse cuenta es el oso polar porque se empieza a ver de hielo se le empieza a perder territorio y hay ocho especies de osos en el mundo siempre viven encima del Ecuador en el hemisferio norte y solo una vive en el hemisferio sur que es el oso antio que es súper peruano siempre digo que el oso antio podría bien estar en el expo nacional en el lugar de la miro y no somos conscientes de que el oso es nuestro bueno aquí viene lo más increíble en la novela los jefes de los osos de los ocho tribunales del mundo se juntan ¿dónde? en Machu Picchu pues el oso perucho que tiene que ser en Machu Picchu y deciden mandar un emisario a hablar con el jefe de los lunas con el jefe de los hombres en ese momento hace 50 años 50 y pico 60 ellos consideran los osos jefes que el jefe de los hombres es la reina de Inglaterra la reina Isabel Inglaterra y deciden mandar a Yanajuca que es un oso de anteojo pero entre rojo y marrón Yanajuca y lo envían bueno habla llega a Inglaterra habla y fracasa ¿saben quién era ese oso? el oso de Paddington ¿no? entonces va y el oso de Paddington por si no saben la historia lo escribe en un inglés para sus sobrinos y termina el libro y lo entrega en la editorial y dice es genial el libro es extraordinario pero hay un problema en África no hay oso si tú dices que el oso ha llegado de África y el autor dice mire a mí no me importa porque es el lugar más exótico del mundo donde haya osos y pongan ese lugar entonces la editorial dice el Perú y se dice el más oscuro y misterioso Perú llegó un oso a la estación de Paddington bueno ese oso va y fracasa o uno convence a los humanos de no deteriorar sus territorios y regresa o sea el oso de Paddington famoso se regresa por el retante y se encuentra por el Amazonas y se establece cerca de Chachapoyas forma su familia y ahí todos los osos del mundo van a hacer un acuerdo nunca más le vamos a hablar a los rubros nunca no hay nada que hacer pero el oso de Paddington hoy en la época dice vamos a hacer una cosa nunca más les hablamos pero en cada generación va a nacer un oso que va a tener el poder de hablar al donacismo de poder seguir hablando a los hombres cuatro generaciones después ¿no? nace una hija que se llama Pilar a Chachilla y ella no sabe que puede hablar pero le empiezan a pasar una serie de cosas y tiene un amigo del zorrito que es un zorrito que viene de un circo que en la película los que la vean van a ver el circo está en Balsas con los rusa el marañón eso no se lo digo al público pero se los quiero decir a ustedes para que sepan cuando lo ven y en ese circo hay un payaso típico payaso de circo de nuestro país que es payaso cobra los tickets tomadores hace todo ¿no? pero es un payaso malo además porque se come a los animales cuando uno le da negocio se los come al zorro al bozo y ahí viene un zorrito que nunca en su vida ha vivido en el campo siempre ha vivido encerrado entonces es el diálogo entre un animal que se ha sobrevivido que es milagros que sabe vivir en el campo aprendido a brincar y uno que siempre estaba encerrado y son dos mundos que se encuentran hay un tercer personaje que se llama Tieso que es un lorito de esos de madera balsa gallonera de los artesanales que no tiene vida pero el zorrito cree que tiene vida y le habla y todo y milagroso un momento dice ¿por qué no hay para qué le voy a embaren a discutir con el zorrito este? y entonces le hace la taba y le dice ya también empieza a hablar a Tieso entonces ellos van a ver una serie de aventuras y ella se va a ir dando cuenta que entiende primero que entiende lo que están hablando las lunas entonces empieza a tomar decisiones correctas porque sabe lo que está pasando y se lo va a decir al zorrito el zorrito se sorprende y dice ¿tú cómo sabes? dice no sé de repente yo soy la elegida yo soy la que habla el ronacini y de ahí lo que va a pasar es que bueno me voy a marcar la película es que va a haber una serie de aventuras y en algún momento ella va a tener que romper el pacto de no dar a los hombres por un fin superior que era una respuesta que le había hecho su mamá y esa es la historia de milagros ella vive como les digo ahora es mi abuela y estoy muy feliz de haber escrito esta historia este es el libro original este es el libro de la película con las imágenes de la película y también han hecho un libro para colorear ahora me dijeron ¿por qué no han traído los libros? para venderlos porque cuando uno hace un libro con una editorial de estas yo pierdo el control que es como la película tengo 50 amigos llamándome para que los invitan al cine y le toman a mi padre para entrar a la carlinga es uno porque claro ya no depende de mí o sea yo anoche me fui al cine no pude entrar estaba allí ¿no? pues quería ver las reacciones de la gente en el cine que es una experiencia para mí también pero todo el parque entraba compañeros o sea que no crean que es falta de soledad igual pasó con justicia para algo me llamaban todos los días y me decían que ir al cine para entrar yo no puedo hacer nada pero yo les agradezco por estar aquí quiero contestar sus preguntas quiero adelante de ustedes entregarle algunas obras para la biblioteca del partido primero la virtuña de ocho patas esta es una gran satisfacción porque es un libro bilingüe está por este lado en español por otro lado en su quechua y está escrito en cómic para que lo puedan leer este es dividido en segunda película que fue el dragón en el estilo de fuego basado en el libro el John del dragón del lado de Tiringaca este es un libro super político Revención en la cuadra que es la historia de unos niños en la época de Gorora Militar tienen partes autobiográficas que empiezan a jugar fútbol y les cuento para que vean sobre todo los chicos lo que pasa estos chicos juegan fútbol en un parque son del barrio y viene el hijo de un general del ejército yo soy coronel y reservo el ejército con esa casa o sea te lo digo con orgullo pero este es un general de la época es un general de la época del general Belán que tiene un hijo tiene un apellido alemán y este hijo nunca puedo fútbol o sea mantequilla y ya se fue a regía y nadie lo quería porque no sabía ni patear la pelota y un día se aparece los que son mayores en 1974 era el mundial de Alemania pero hoy ya se eliminaba pero se aparece estamos estas partes de verdad estamos todos ahí y se aparece este personaje con un subalterno del ejército que era su guardaespalda imagínense le decíamos moroco topo porque se parecía a un personaje de ojos animados y era emocionante esa genera a nosotros esta mancha blanca porque era gordo además con la camiseta de Alemania adidas el short de Alemania adidas medias adidas zapatillas adidas una pelota adidas esa vaina era ver como ver un extraterrestre en ese momento en el Perú no había nada la uníamos carne cada 15 días la gasolina estaba racionada no había no había azúcar unas salidas era pues tú las veías era como tocar a Messi o él era una cosa así y la gente hacía en Argentina y la gente se peleaba pero y se aparece este equipo ahí y dice quiero jugar entonces todos los chicos se miran en esta parte otra vez todos nos miramos y el de guarda espada dice para el equipo que juega yo juego eso cambia la cosa nos estaba instruccionando y a ver para acá jugamos con el chico a los 3 minutos le mete un cañonazo entre las piernas y le empieza a agitar mis tortícolis esa parte de ver sus pene en el partido se va se lleva la pelota podrá el uño la pelota adidas el equipo deja la pelota por lo menos se va se queja con su papá y al día siguiente se aparece el papá y dice bueno yo quiero que el hijo juegue y nos compra camisetas a todos ¿no? entonces compra las camisetas y ya viene la parte de ficción la semana siguiente pone los arcos pero empieza a decir miren quiero un cambio de reglas si lo patea el hijo en cualquier parte de la cancha es penal al otro lado ¿cómo es esa vaina? entonces es una discusión entre los chicos empieza a cambiar las reglas para que su hijo juegue y para que siempre gane y los chicos estos empiezan a ceder a ceder a ceder a hacer en un momento dicen oye uno le dice oye eso no es la FIFA en general y la cancha de ustedes tampoco es de la FIFA y en un momento los chicos se revelan entonces lo que está pasando es como muchas veces del poder el abuso del poder van abusando del pueblo lo van convenciendo con Dalio y vas que vos que esto que el otro y ahí está Venezuela y Ecuador y todos esos países que han sido coñados en masa por el gobierno por los gobiernos que abusan pero estos chicos se dan cuenta y mandan a la ñoña a creer y es de esta historia este 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 también lo voy a dejar acá estos dos voy a hacerle unas preguntas a los chicos ¿no? y el que me dé la respuesta yo le doy uno de los mismos ¿está bien? todos los chicos pueden participar primero para los más grandes capital del departamento de San Martín ¿alguien sabe? si no le pregunto a los grandes si van a dejar malos grandes la capital del departamento de San Martín es Moyo Bamba ¿saben las capitales de Perú? de los departamentos ¿saben o no? a eso tienen que aprender ¿no? si no sabes aprende y si sabes enseña ¿quién dijo eso? el doctor ahí está mando izquierda en alto la compañera miñado está acá listo bueno no la voy a hacer difícil ahora vamos a hablar y se lo doy y también tengo un par de polos acá para para regalar hay uno ese es el mío para el buen amigo bueno chicos grandes preguntas lo que quieran de esta de la de mi obra literaria y si quieren al final de cómo vamos a volver al poder en el año 2026 y al mediante seremos gobierno el 26 sí estimado compañero he escuchado su posición que usted ha sido unidad y permítame estar y darle mi salud por ese momento más que todo pues ya lo escucho geopolíticamente cómo lo consideró usted a nuestro Perú a nivel de Sudamérica esa es la pregunta bueno muchas gracias yo soy de coronel de reserva el único coronel de reserva y el comandante de la reserva en el Perú en la reserva somos los profesionales que nos unimos al ejército en el año 2008 y ahora ya ha ido ascendiendo y ahora soy coronel y además como lo sabe Fernando la suerte y tuve que retrasar esto porque las últimas 72 horas he estado en las áreas de Sándalo llevando adelante una misión que yo mismo diseñé que consiste en poner paneles solares a los pueblos de menos de 150 habitantes si vieron las fotos que tengo en los videos eso es una revolución ¿no? hay el Perú tiene 95 mil centros poblados hay 86 mil que tienen menos de 150 habitantes y ahí es donde se concentra buena parte de los pobres extremos del Perú pero nadie los adquiere por una razón muy sencilla la toma de decisiones del Estado se basa en un análisis costo-beneficio económico y cuesta entre 4 y 10 veces más ponerle agua y desagua o energía a un pueblo de 150 que uno de 2000 lo que les estoy diciendo es que ni el gobierno regional de Provincial ni el Instituto le va a poner nunca agua o energía a estos pueblos porque es muy caro y la racionalidad económica parece adecuada porque lo que dicen es oye con la misma plata le pongo a mil personas ¿por qué me pides que le ponga 10? ¿no? y lo que no están entendiendo es que estos 10 son pobres extremos y que la democracia y la revolución depende de que todos estemos incluidos el plan que propuse es que el piloto lo hemos ejecutado en estos 3 días y por eso estoy feliz satisfecho orgulloso de mi ejército del Perú se llama ñuháchica en quechua hay dos nosotros eso es bien interesante si yo en castellano digo nosotros puede ser nosotros los que estamos en la mesa si quiero decir nosotros los zapristas tendría que ser los zapristas o decir nosotros en quechua si yo digo ñuhayu esto refiere a ustedes y no al interlocutor pero si yo ñuhanchica dicen nosotros con ustedes incluidos por eso el plan se llama ñuhanchica nosotros con ustedes incluidos como yo veo al Perú el Perú tiene una posición fundamental en el pacífico sur creo que geopolíticamente lo tenemos que aprovechar y mirando hacia el pacífico tierras que fueron mojizadas por Tupac Yupanqui en 1478 más o menos cuando llega hasta las Islas Marquesas el descubridor de Oceanía es Tupac Yupanqui como el de América entre comillas es Cristóbal Colón tenemos una gran oportunidad porque buena parte de las economías del mundo se han pasado a este lado ya no está en el eje del Pacífico en el Atlántico sino en el eje del Pacífico en el Perú está a punto de firmar tres tratados súper importantes del libre comercio que creo que tiene que hacer estamos hablando de geopolítica que son Indonesia India y Turquía India tiene 1400 millones de habitantes es más grande que China crece a dos rígitos China ya crece a uno y la población está influyendo porque durante un buen tiempo las familias fueron podían tener un hijo entonces el Perú para empezar geopolíticamente tiene que mirar al Pacífico el puerto de Chancay Chancay Port es una revolución porque lo que va a empezar a pasar es que va a ser el hub del Pacífico y los barcos de Valparaíso o los barcos de Guayaquil o incluso de Buenaventura van a tener que cabostear hacia el eje Callao-Chancay que va a ser un solo yo me lo imagino con un solo hub y a partir de aquí van a ir al otro lado del mundo y el otro lado del mundo van a venir acá eso hace conexiones hacia adentro porque Amazonas Acre y Rondonia son tres estados de Brasil que tienen entre los tres tienen el 40% del PBI del Perú y son prácticamente otro Perú ellos están a 900 kilómetros del Pacífico y a 1600 de la Atlántica toda esa parte debería salir por el Perú y la interoceánica finalmente va a ser bien entonces geopolíticamente el Perú lo que tiene que hacer es mirar al Pacífico mirar a esos mercados yo no tengo mucha esperanza de lo que podamos hacer con Estados Unidos Europa hay que seguir vendiendo cosas a ellos pero no es no es nuestra prioridad para los brindos no insistimos yo no tengo nada en contra de los brindos estudié en Estados Unidos trabajé en Estados Unidos este unismo que nació allá sin embargo creo que tenemos que tener muchísimo no esperar nada de ellos en los europeos sigamos dependiendo lo que podamos geopolíticamente hay un problema que es China ¿no? y es el imperialismo chino aquí es donde le aplicamos el aprismo al aprismo en la plataforma original del partido que viene del APRA que viene cumplimos 100 años Víctor Raúl planteó primero la lucha contra el imperialismo yático que era el que tenemos más cerca acuérdense ¿no? una de las grandes ideas de Víctor Raúl es el concepto del paso a tiempo histórico que es como hoy en día un machine learning o inteligencia artificial que va aprendiendo el cilinco y se va mejorando dialécticamente y él lo aplicó porque él al comienzo dijo la lucha contra el imperialismo yanqui y luego viajó a los países nórdicos de la Unión Soviética va a Rusia se da cuenta que el comunismo soviético era otra forma de imperialismo y habla del social imperialismo y es ahí donde actúa la Francia ni con Washington ni con Moscú hoy en día hay una gran forma de imperialismo que es el imperialismo chino que es incluso más perverso porque tiene un efecto de largo plazo los chinos toman los recursos naturales y pueden guardarlos desde 50 años yo trabajo mucho en África y han comprado tierras en Zimbabue para sembrar arroz para cuando lo necesiten ¿no? para toman todas las reservas en Guinea de lo que es la bauxita con lo que hace el aluminio y no lo tocan lo increíble en África empieza a pasar en América Latina también y toman los recursos todo el hilo de República Democrática y no lo tocan pero lo que quieren es asegurarlo para cuando lo necesiten los chinos piensan con 50 o 100 años de diferencia entonces es un imperialismo porque no se olviden de la ambivalencia del imperialismo la ambivalencia de inversión extranjera tiene un lado bueno y tiene un lado mal por eso es un estado antiimperialista que los enfrente gane todo lo bueno y minimice o elimine lo mal esa es la que se aprisa toda la inversión extranjera posible pero con un estado que define los intereses de nosotros los peruanos y hoy en día el imperialismo en chino avanza entonces aplicando el aprismo al aprismo geopolíticamente lo que hay que decir es ni con Washington ni con Kuk ni con Beijing la salida del Perú está Indonesia con quien debemos firmar un acuerdo libre de comercio tiene 280 millones de habitantes el año 2030 va a ser la quinta economía más grande del mundo la India ya es una economía que tiene 1.400 y Turquía es una potencia mundial sobre todo industrial son tres países con los que podríamos hacer mucho comercio el África es un lugar donde nosotros no podemos ir y es así como me imagino la inserción del Perú en el mundo tenemos la posibilidad de ser un eje que concentre en la producción en América del Sur el puerto de Chancay es estratégico que es parte chino no nos olvidemos de tenerlos en rayos y para eso necesitamos un verdadero estado anti-imperialismo el que me diga que el que el imperelismo ha desaparecido es una cosa anacrónica estatística que va a provocar para eso nos vamos a ir para eso es el que se debe de la vida es decir que lo que hemos hecho es sacar el prismo al área espacio histórico hemos recogido lo esencial en la ley del área y podemos plantear para el mundo una nueva visión política etc muchas gracias muchas gracias muchas gracias y darnos ratificando y demostrando que este es el partido de escuela el partido de la torre el corazón de los apristas milagrosinos y de todos los visitantes está presente y vamos a ir así vamos a ir a terminar vamos a estar muchas gracias perdón Alberto compañero hay algo que no se ha dicho y creo importante mencionar la labor que está haciendo usted es una labor de profunda coherencia con la tradición apresta desde sus orígenes en su pensamiento y hoy en día hay un mensaje en su película por lo cual tengo la exigencia de mi nieto es que en su película se transmiten valores cristianos valores tradicionales nuestros que son la familia los valores de la pareja como origen de la familia y este es un mensaje que destruye en su esencia a la pretendida ideología de género que es algo a lo cual los apristas nos oponemos y tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas porque hay que defender la familia como base de la estructura de la sociedad y por eso los felicito compañeros muchas gracias primero felicitarlo por tan brillante exposición solamente quisiera hacerle una consulta que yo cuando era pequeño siempre le hacía a mis profesores ¿qué consejo nos daría a usted y sobre todo a la juventud para poder tener este hábito de lectura este amor por la lectura solo eso muchas gracias esa pregunta me la hacen muy seguido cuando voy a colegios y a reuniones de padres de familia y les contesto en dos partes cuando se para alguien y me dice mis hijos no leen quiero que lean a veces si estoy de mal humor soy malo y le digo bueno ¿y usted qué está leyendo? ¿no? este la lectura es como el sushi es un gusto adquirido y puede parecer feo crudo etcétera pero si lo prueba le gusta no comer sushi el resto de su vida ¿no? entonces la primera cosa es esto se aprende el hábito se aprende de los padres entonces si los padres te vienen leyendo viene tu hijo y te dice ¿qué estás haciendo? estoy leyendo el libro y le dices apenas acaba de leer este capítulo estoy contigo de nuevo entiende además la importancia de leer y el espacio que significa para eso ¿no? eso es lo primero del día de ser y lo segundo si quieres que tu hijo lea hay un truco que no falla este número uno le tiene que leer durante varias noches parte del libro yo recomiendo que uno de esos libros sea móvil y te dejar cuando termina porque funciona muy bien le empieza a leer el primer capítulo se va a dormir la segunda noche le le dice el segundo capítulo se va a dormir la tercera noche se va a dormir cuando llegas al cuarto le dice que esa noche no puedes y le dejas el libro sobre la mesa de la noche como pegarle un muerto que va a leer el libro o ya está enganchado ya está enganchado este esa técnica no falla para eso si eso no es mi libro mejor todavía ¿qué más? sí compañera vamos a verte uy tienes un libro me encanta ese libro es lindo yo le quería agradecer porque de verdad muchas noches yo trabajaba hacia guardia en el hospital entonces estaba muy poco tiempo con mis hijitos y una forma de darles amor y de estar con ellos era leyéndoles a las noches y muchos de los cuentos del compañero me acompañaron no me puede dejar mentir es cierto y hemos leído ese librito de cuando era chiquito este libro es muy bonito por lastimar muy bonito gracias compañero gracias 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 no más listo se va a ver se va a ver una pregunta en las actuales circunstancias de este sentimiento que se ve de falta de unidad y de repente de inestabilidad política hace poco que sube contaba en un granjaporkón me sorprendía que ya no escuché ya bueno estaba desmantelando para ello entonces todo lo que construyó allá miraba yo Cajamarca que ha sido impresionante a base de explotación minera y ahora digo que va a ser de esta ciudad ellos pensaban continuar con ponga y ya las máquinas se las están llevando a otro porque no pudieron y la comunidad cercana a la minera es gran con ponga y están devolviéndole los cerros que se han estado nuevamente y están probando con plantas nativas hasta que peguen y llevando animales ahí a pastar cuando este todo restable en sí cómo lograr porque nosotros tú hablabas del comercio de todos estos espacios potenciales del Perú pero cómo lograr porque perdón entendía y me decían personas de la mina que ante la situación política instable ante esta situación que vemos en el Congreso Inocultivo algunas empresas como el Antecoche estaban todavía hablando de continuar algún tipo de protección y que había quedado parado y eso generaba despidos entonces yo te pregunto qué tan importante es cómo visualizas tú la estabilidad económica política y cómo logras tú ver que se sigan haciendo inversiones logremos no sólo el tema de la contaminación sino generar recursos como es hacer industria a través de la madera o de otros medios para que podamos importar a ver salvo el poder toda la selección lo primero que tenemos que hacer yo sí creo sinceramente lo digo desde el alma que sólo Dios salvará mi alma sólo la prima salvadora y tenemos y tenemos que volver es la única forma yo no veo otra forma lo veo con convicción en el alma no veo ninguna otra fuerza política capaz de tener el compromiso el espíritu las ganas los cuadros para gobernar el Perú y en las alturas salvo la minería es muy poco lo que se puede hacer hay alrededor de 650 mil peruanos que viven a más de 3.750 metros de altura y es difícil llegar a ellos miren lo que pasó ayer de Dios venía yo salía yo de Asándaro fui a Juliaca llego al aeropuerto de Juliaca entro a la sala y en eso dice un señor don Hernán Carrillo Leta me volteo y era un señor que se llamaba Luis Solís que es el gerente general de American Lit la empresa de litio de Manosal y Hielo que es una de las reservas de litio más importantes del mundo que claro no lo deban trabajar ha avanzado mucho finalmente parece que va a salir y le conté lo que estaba haciendo los paneles solares y me dijo mira donde yo estoy que estoy a por los 1800 lo único que hay aparte de la minería es camelos americanos alpacas y le dije mira hay una solución para ello y con este ejemplo lo que quiero mostrarles es por qué la solución es que viene de nosotros y nunca van a venir después les voy a contar una anécdota con el presidente García un día yo era ministro de vivienda y me llama el presidente y me dice Bernardo va a venir un señor de Nueva Zelanda peruano que ha sido el segundo en clonar una vaca primero fue la oveja doni después en Japón clonaron una vaca y él ha clonado una vaca en Nueva Zelanda que es una vaca peluda que aguanta el frío del hemisferio sur y quieren reproducir y la clonaba y quiere hablar conmigo porque quiere empezar a clonar alpacas y vicuñas pero sobre todo alpacas para reproducirlas con mayor velocidad y que los peruanos que viven de los amerios sudamericanos puedan multiplicar su ingreso y te pido que lo escuches yo soy ministro de vivienda esta chiquien en Salazar es el ministro de agricultura tengo un huevo de chamba quiere que resupere las piezas de Machu Picchu eso lo haría de hacer chamba me lo ponen los champas a mi entonces me dice te va a ir a ver a tal hora está bien presidente entonces llega el señor y lo escucho durante dos horas interesantísimo agarraba entonces los embriones y los ponía y reproducía que serían mellizos de la alpaca y lo escuché le dije bueno muchas gracias que vamos a ver el presidente una tarde me llama el presidente y me dice y lo recibo o no porque quería que yo lo tamice digo no lo recibas no no lo recibas no me dijiste que dirigiera si lo recibes te decían que no hace falta ¿por qué? bueno si quieren la próxima vez que no me hago voy a ir desde el concejo medio minuto o diez minutos antes y te explico no 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 vente ahorita digo bueno ahí voy niego y me dice ¿por qué no? si me parece una buena idea le dije ¿por qué? esa no es la solución yo había trabajado en un proyecto con alpacas entonces digo mira ¿qué hectárea de hecho? que es lo único que hay soporta una alpaca y este quiere que haya más alpacas eso no va a aumentar la productividad lo que tenemos que hacer es que una hectárea de hecho soporte dos alpacas ¿y cómo hacemos eso? como lo han dicho como lo hemos dicho los peruanos durante años hay que domesticar el hecho y hacer un hecho mejorado los peruanos le hemos dado la papa el tomate le hemos domesticado estas especies bueno y ya mientras me llamaste he hablado con unos holandeses que tienen ingeniería genética y podemos hacer un hecho mejorado de tal manera que sea más frondoso aguante mejor el frío y que tenga más nutrientes de tal manera que aguanta entonces lo que hay que hacer es el hecho mejorado y como va a reparar la frase típica del compañero hábalo con el sol soy ministro de vivienda no seas malo por favor es decir tengo el agua para todos tengo esto me dice ya habla con chiquitín le explique a chiquitín chiquitín no entendió ni mi compañero pero no yo estoy preocupado que el amor no sé qué cosa me vienes a hablar de dicho mejorado entonces que les quiero contar con este ejemplo miren la tecnología está en el mundo para resolver todos los problemas entonces yo tengo 11 patentes me he dedicado a eso tengo ingresos por eso porque lo que he buscado es solucionar problemas recurrentes y cotidianos desde una hielera un pomodero de puyos una cama de parto vertical pues son problemas que he enfrentado y resuelto entonces el problema de la pobreza extrema en el Perú de la vida alpandina que acabo de estar ahí y lo he vivido una vez más es que esos problemas tienen solución pero el mundo de las soluciones giran en torno a la racionalidad económica es decir los recursos de investigación y desarrollo se dedican para solucionar problemas que después tienen un mercado por eso hay vacuna para todo pero no hay vacuna contra la malaria ahora ya hay una vacuna contra la malaria pero normalmente el sistema funciona y desarrolla cosas para problemas del primer mundo ¿no? para empezar y segundo para problemas que tienen un mercado entonces el problema de los pobres extremos en el Perú no lo va a solucionar nadie porque a nadie le interese porque no es rentable a menos que el Estado un partido como el otro le diga al país tenemos que meter plata en esto ¿cuánto costará 5 millones de dólares en un centro? no vale nada no vale nada pero ¿saben qué? lo que es esos 675 mil peruanos de la noche a la mañana tengan el doble de ingreso el doble están multiplicando la plata por dos ¿no? en torno a eso se pueden hacer muchas cosas al que quiera al final le voy a enseñar lo que le enseñaba a Fernando yo estaba instalando ayer estuve al mando tengo el orgullo de decirlo al mando de un equipo militar tenía incluso un comandante en actividad animal o mayor etcétera llevando adelante esta idea de instalar paneles eléctricos a mí se me salieron los lágrimas cuando vi tengo la foto acá una mamá me dice ahora mi hijito va a poder leer y el otro me decía ya no tengo que ir a comprar velas son unos paneles cuatro focos una radio y un cargador de celular esas mujeres no tienen nada vive del auto con zumo sembranquimba cañigua y papa ahorita hay sequía en el sur por el niño tan que se muere pero heladas en la luz no tienen idea de lo que es yo lo había visto como vivíamos el agua cuando inauguraban agua para todos y las señoras abrían el caño y salía el agua no lo podían creer y eso me daba alegría dolor al bien vivido y además quiero contarles cómo fue no fue fácil llegué y nos se juntaron tres o cuatro y nos cuadraron y nos empezaron a juntarnos identifíquense queremos saber a qué viene necesito espuno no estoy hablando de Asana no estoy hablando de Cae Nima de los pichicos de Leon Flores como decía identifíquense nombre radio coronel ejército peruano guerrero neta montañeda señor jesús comandante tal a qué han venido hemos venido a una acción cívica del ejército del perú para colocarle gratuitamente paneles solares y esto que tiene que ver con la dina no tiene nada que ver con la dina la dina es la presidenta la jefa la jefa de las fuerzas armadas es una adición del ejército del perú y no nos van a pedir nada de cambio no hemos venido a entregarles eso y nos van a dejar de poner electricidad del poste por esto no esto es una solución temporal ojalá que cuanto antes llegue la energía pero a mí es súper agresiva entonces los demás militares me miraban y dije ahorita nos vamos a dar vueltas ¿no? este que ahí no hay nadie ahí estoy hablando de la 4600 metros de altura la pampa no hay carretera en la camioneta ahí íbamos veíamos la casa y teníamos que cruzar la que se está apoyando y yo digo bueno permítanos instalar la primera el primer panel de su casa acá instalamos el panel puso el foco se prendió la luz y la bailó para él todo el mundo quería su su panel y decía nos llamaban vengan para acá vengan para que nos tiramos del día a instalar los paneles y recogí los testimonios no sé es la primera vez que alguna autoridad de cualquier tipo viene a verlos porque ni el alcalde de Asanga lo que está una hora ha venido nunca por acá ¿no? y hablaban de su ejército entonces si nosotros hacemos hablar de geopolítica y de estrategia que el ejército entre a construir a resolver problemas y no a reprimir yo les aseguro que un año le doy la vuelta y les voy a contar una cosa más en la campaña de 2006 una tarde estábamos con el presidente y me dice necesitamos tener 20 por ciento para pasar a la segunda vuelta ya había soltado las dos estrellitas maneros reggaeton una serie de ideas que habían servido mucho pero queríamos estar seguros que llegábamos a 19-20 porque pasamos a la segunda vuelta sabíamos que íbamos pasar con un mal y hubo dos cosas para ayudar una que el club se lo probó que es una piscina yo estaba con Alan y estábamos viendo la cantidad de los ricos ahí murió los ricos por supuesto y Alan era un genio para eso pero la otra fue que dijimos tenemos que un número de votos en el sur entonces empezamos a ver combinaciones como hacemos como juntamos y Alan me dice no tenemos que ganar uno uno que serio me van a sacar a patadas el reglo de los roncos tenemos que ganar uno entonces bueno esto te carga o sea el norte lo que nosotros lo haríamos de ganar uno y yo me fue el poco y decía dos compañeros que además se merece que haya su nombre Amiguito Rosas y a Maitacapa a Galactos entonces lo llamé y dije bueno los dos se van para allá y nosotros Maitacapa tú pasaste yo lo que soy ya compagana nomás este y le mandamos a Maitacapa que se fue feliz durante dos semanas les pegaba a tratar de hacer este acciones médicas este la típica que no sé cuando nosotros les pegaba o sea no tenían miedo de dormir entonces empezamos a ver que hacíamos este en Lima contrató algunas radios locales este mandamos más gente fui yo a hablar en la televisión y al final llegó la vuelta y ganamos Puno y ganamos esa elección porque ganamos Puno por eso que el gobierno nadie se acuerda hacíamos ahí este en Puno íbamos a Puno van a querer ir a Puno cada rato tengo 20 de enero de hacer Puno de la misma manera el alcalde yo me fui a Islave no se imaginan lo metidos de Estudio pero ganamos Puno y por eso ganamos la elección y ayer que estaba en Puno me acordaba de eso entonces nosotros vamos a iniciar una campaña para el 2026 o antes en Puno como machos ¿no? si ellos me hablan los rojos esta gente la manipulan pues los rojos estos senderistas lo que hacen es trafican con con la desgracia de estos peruanos en realidad no es cierto que Lima se lleve todo ustedes van a julear que no saben las cosas que ven o en Azángaro polideportivos un montón de plata pero porque la toma de decisiones no les permite llegar a ellos esta gente que está una hora en Azángaro no recibe nada entonces para ellos si es cierto que el Estado no les ha ganado y eso es lo que hay que voltear y por eso digo que hay que irnos allá y si quieren que lo ponga en términos más políticos si me hablan de la toma de Lima yo hablo de la retoma de Puno y eso es lo que vamos a hacer vamos a retomar Puno Puno va a ser parte del Perú de nuevo que vamos a salir adelante y a la hora muchas gracias pero ya tenemos también programados otras conferencias va a haber otra oportunidad alguna pregunta de los chicos de los niños niños no los niños que fuimos yo no soy niño pero quisiera hacer una pregunta tiene corazón de niño compañero Hernando en la década del 60 y 70 un término que se utilizaba bastante alienación y a pesar de que en esos entonces la industria del entretenimiento no estaba tan desarrollada como ahora nos hemos olvidado totalmente de hablar de este término ahora no solamente tenemos la administración del mercado norteamericano de Japón de Corea de China lo que usted hace a través de su libro a través de la filmación hace que pensemos en la importancia que tiene la industria del entretenimiento solamente a través de eso podemos digamos hacer la transformación que queremos para nuestro país gracias importante comentario del compañero que me permite tocar un tema que creo que es interés para los chicos para cuando ustedes quieran estudiar nosotros nosotros hemos perdido la batalla cultural contra el marxismo cultural en los últimos años y hemos perdido por Warhol no hemos sido capaces de dar respuesta a los avances de ellos esto de la ideología de género que se refería el compañero eso es alineación porque es una agenda que no es no le corresponde la realidad del Perú yo le pregunto a cualquiera a Salomón se llamaba uno de los líderes a Yere a Sándaro que piensa él de los derechos trans y me iba a preguntar si él se come chactado o se come así nomás no tiene la menor idea esa no es la agenda de nosotros los peruanos yo soy muy respetuoso de los derechos de la minoría estoy en contra de cualquier cosa que sea trans pero si respeto los derechos de los sectores que se consideran excluidos por su opción pero de ahí a que como yo le he mencionado es una cosa que sea opcional y otra cosa que quiera que sea obligatoria no hay forma pero eso de la industria del entretenimiento es parte de lo que tenemos que hacer con el compañero Cardín que hemos estado hablando de generar contenido ¿no? contenido audiovisual escrito etcétera y por eso yo felicito de nuevo a Fernando por esta iniciativa nosotros tenemos que dar la batalla en este frente también ahora quiero decirles una cosa súper importante en el Perú hay 11 empresas de cine animado no somos la única la mía hay 40 empresas que producen videojuegos hay empresas que están exportando cómics eso se llama las industrias creativas que es el eje central de la nueva economía naranja ¿no? la economía naranja puede ser la nueva frontera de las exportaciones de Perú de hecho yo estoy exportando mi película y estoy generando divisas como quien produce cobre o como quien produce párrafos y todos estos peruanos también ¿saben qué? en la campaña esto va a ser bien importante pues si nosotros promuevemos la economía naranja yo les diría que el 90% del empleo ¿no? yo soy el tío de la industria el 90% del empleo en esa industria sea en manos de gente de menos de 35 años y no saben el futuro que tiene yo estaba en el sí en Francia enseñando la película y nosotros no tenemos nada que enviarle a nadie hoy en día ojalá pudieran ver lo que tenemos acá para ver lo que quieran enseñen pues en el teléfono el playa pero esto es una revolución hace 15 años o 20 el Perú no tenía una sola uva de mesa no exportábamos palca no exportábamos arándanos y hoy en día somos los primeros exportadores del mundo en uva de mesa en arándanos eso que hicimos que fuimos capaces de hacer gracias a Chami Mochic entre otros visión del compañero jefe doctor Raúl Loya director de la institución del presidente de la mercía eso lo hemos logrado en 15 años en la industria creativa y la industria de esta economía naranja de todos estos productos en 5 años podemos esta es la nueva frontera de las exportaciones de Perú fíjense como es la gente yo acabo de firmar los tarados de Perú acabo de firmar un convenio para hacer una coproducción con la India entonces estaba en Francia en este evento y otro peruano le dice a la señora de Perú que para mala suerte de él era compañera mía de la universidad vino con el chisme y todo dice como se le ocurre a Río Oreca firmar un convenio con la India van a invadir el mercado peruano y se me salieron los ojos de la risa y yo este idiota está pensando que los hindúes van a venir acá a vendernos una película a 34 millones de peruanos no sé idiota yo estoy pensando que voy a ir a la India a hacer una película a 1400 millones de personas esa es una mentalidad idiota el descerebrado como se llamaba Castillo es el producto de la anemia infantil a ese pata no le dieron de comer bien hasta los 5 años y miren lo que pasó entonces por eso es importante también el tema de la anemia pero el descerebrado de Castillo decía que no más pobres según país rico ese es un error es de países pobres pensar como pobres y es de países ricos pensar como ricos nosotros podemos ser hoy un país pobre pero si pensamos como ricos vamos a ser un país ricos puede parecer una perubruidad pero es de pobres pensar como pobres y es de ricos pensar como ricos nosotros tenemos que pensar como ricos pensar en el imperialismo peruano pensar en cómo nosotros somos capaces de desnudar en el mercado de la India como hemos entrado con nuestras patas en Europa con los arancos uva de mesa los chilenos están que ya no saben qué hacer estamos somos capaces y hemos hecho eso durante siglos durante milenios aquí domesticamos la papa domesticamos el camote el camote viene de los tramos tu paquio panque y de las tomates la hoca la quinoa cuando yo era chiquito me daban quinoa y comía quinoa toda mi vida ahora te vas a París a Nueva York te ven en quinoa el quinoa la quinoa está en el mundo entero y en este siglo ha sucedido la papa eso es en la etapa de 1600 1700 igual el tomate pero ahora hemos hecho con la quinoa queda la cañibos queda el tarwin cuántas cosas más podemos ofrecer al mundo es cuestión de miren yo tengo una empresa que ha domesticado desde que me siento orgulloso hemos domesticado tres áreas distintas una misma es una cialobacteria que es el cuchuro y han estudiado que han visto que el mejor restaurante del mundo es el traje correcto el número uno bueno ahí va y le sería una ensalada de cuchuro que cuchuro es una uva que crece en las lagunas alpandinas no que ni es súper importante y tengo un proyecto con mi compañero Roque Benavides porque esa es esa alza cianobacteria cuando en la presencia de metales pesados que contaminan el agua de la laguna alpandina que es lo que le preocupa a la comunidad campesina cuando esta caña ve que hay un metal pesado produce un biopropulante natural que es como una molécula agarra y ¡pum! envuelve a la molécula del metal pesado y lo hunde y termina limpiendo el agua entonces estamos trabajando en un proceso de bioremediación y en este momento estoy en proceso de patentar el proceso de domesticación hacer el hatching para reproducir en laboratorio el cuchuro bueno y sé que vale pues un centavo la huevita si ustedes se sientan en el central y bien o la gente en el central me parece muy bien pero les hacen que una ensalada con tres cuchuras de tres centavos se la cobran sin sol entonces si se quiere comer su ensalada de cuchuro yo por cincuenta se la preparo muchas gracias muchas gracias muchas gracias un buen receso y continuamos con las conferencias y presentaciones de los libros de Teadeo y a nombre de la biblioteca del pueblo Luis Zarato Sánchez muchas gracias por tu presente gracias